Pensamientos. Mis caminos, mis destinos. Publicado en Amazon. Autor, José de Oliveira, el mismo autor del libro, Del otro lado de la montaña, publicado en Amazon. La vida es aterradora y al mismo tiempo fantástica, por el simple hecho de que no sabemos cómo será. Ni siquiera podemos estar seguros de cómo será el día de mañana. Imaginar cómo será nuestra vida es simplemente imposible. Aún así, podemos planificar como deseamos que sea. De alguna manera, eso es lo que pensamos. O mejor dicho, eso es lo que piensa una gran parte. Una vez más, no sería ofensivo decir que muchas personas viven la vida sin pensar en el día de mañana, y mucho menos en un futuro más lejano, muchas veces por el simple hecho de no quererlo o no necesitarlo. Por supuesto, no podemos pasar por alto que muchas personas que no piensan en el futuro no lo hacen por falta de capacidad, sino simplemente porque han sido condicionadas durante toda su vida a conformarse con lo que tienen. Esto, a veces, se transmite de generación en generación, casi como una casta, en el concepto indio. No sería necesario mencionar el concepto indio si el libro, Casa Grande y Senzala, de Gilberto Freire estuviera presente en nuestras escuelas. Ya que, en su lectura, podemos observar los diversos niveles de prejuicios, comportamientos, maldades, atrocidades que se cometieron en nuestro país. El propio título nos hace reflexionar sobre un tema, el esclavo de la senzala y el esclavo de la casa grande. Entonces, no es de hoy que una condición diferente no sea suficiente para recibir un trato diferente en una misma situación. Es decir, dependiendo de dónde vivas y quién seas, te hará diferente aunque seas igual. Sin embargo, es muy fácil pensar, de manera crítica, que aquellos que no hacen nada para cambiar su vida simplemente lo hacen por su inercia, su incapacidad intelectual o su falta de voluntad para trabajar. A menudo escucho críticas de personas que han tenido una base sólida para alcanzar lugares mucho más cómodos financieramente o intelectualmente de lo que están, y aún así tienen la capacidad de criticar a otras menos afortunadas. Esto me hace pensar en que lleva a una persona que ha tenido toda una estructura familiar y financiera a criticar a alguien que ha sido condicionado durante generaciones a vivir bajo el estigma del asistencialismo. Además, con toda su capacidad intelectual y crítica, no es más que una persona mediocre en su vida profesional y personal. Sin embargo, se sienta en su arrogancia hablando de las personas que viven por debajo de la miseria. Tengo la impresión de que muchos que hacen esto lo hacen simplemente para intentar encubrir su fracaso personal. No sé si estoy exagerando, pero diría que de esta manera intentan convencerse de que son un éxito comparándose con los menos afortunados. Sin embargo, el éxito es una cuestión muy relativa, ya que depende de innumerables cuestiones, entre ellas, la condición individual, el punto de partida, el objetivo deseado. El sociólogo Amíl Durkham, en el libro El suicidio, muestra que el suicidio, aunque ocurre en todos los sectores sociales y regionales, tiene una mayor incidencia debido a ciertas características, como el entorno, el medio social, económico, religioso, cultural. El fracaso de uno puede considerarse éxito para otro. Todo depende del punto de partida y del objetivo deseado. Volviendo al libro, quien nace en la casa grande tendrá mejor preparación para muchas cosas de la vida, mientras que quien nace en la senzala, normalmente, será condicionado a un cierto comportamiento necesario para la sociedad y para su propia supervivencia. Sin embargo, esto no significa que será exactamente así, ya que hay innumerables factores que pueden cambiar esta casta brasileña. Haciendo una analogía con una escalada, comprendiendo que para llegar a la cima de una montaña, cuanto más alto sea el inicio de la escalada y mejor preparado esté, más fácil será alcanzar la cima. Sin embargo, si por alguna razón volvemos a su base, aunque se considere un retroceso, aquellos que ya han estado en su base tendrán mejores condiciones para volver a escalar, ya que conocen todos los caminos, mientras que aquellos que nunca han estado, tendrán el pánico de lo desconocido y aterrador, cuando miren hacia el punto deseado y vean el objetivo mucho más allá de lo que han visto. Todo esto nos lleva a los caminos que seguimos en nuestra vida, las opciones que tenemos, las decisiones que tomamos. Ya que comprendo que la vida es como un gran mapa con miles, millones, o quien sabe, mucho más de lo que puedo contar. Y cada camino puede llevarnos a tener una vida totalmente diferente a otro camino, incluso si está justo al lado. Debido a que desconocemos estos caminos y a dónde pueden llevarnos. Y en esta incertidumbre seguimos o somos llevados. A veces tenemos la opción de elegir. Ya que podemos trazar una ruta y seguirla. Digo, una ruta de estudio, familia, trabajo, comportamiento. Por supuesto, son pocos los privilegiados que tienen esta posibilidad, ya sea por la estructura familiar o por su capacidad individual. Incluso cuando tenemos todo dentro de una previsión, sabemos que nada de esto puede salir como lo planeamos y aunque se realice toda la previsión, existe una gran posibilidad de que los resultados que imaginamos no se materialicen como quisiéramos. Ya que, creo que no existe una sola persona que no se haya frustrado o tenido mucho miedo de lo que estaba por venir en algún momento de su vida. ¿Alguna vez has pensado que sería de tu vida si en un momento determinado no hubieras hecho esto o aquello? También puedes pensar en la posibilidad de haber hecho algo diferente de lo que hiciste. ¿Puedes imaginar cómo sería tu vida ahora? Por eso, pienso que cada decisión, cada actitud que tomamos en nuestra vida, en los caminos que elegimos, nos ha llevado hasta el momento en que nos encontramos ahora. Hasta llegar a este punto del texto, fue una decisión empezar a leer. Puede ser intrigante, interesante, frustrante. Independientemente del sentimiento, fue una acción que tuvo una consecuencia, ya sea buena, mala o sin adjetivación. ¿Y qué nos lleva a tomar ciertas actitudes? Porque no tengo dudas de que si elegimos caminos que de antemano sepamos que no son correctos, este camino puede llevarnos al abismo. Digo puede, ya que tampoco puedo decir que la elección de un camino claramente incorrecto nos llevará necesariamente a un abismo. Tenemos muchos ejemplos de personas que siguen caminos considerados incorrectos y están muy bien financieramente. Sin embargo, estar bien financieramente no significa necesariamente que la persona esté bien. Por lo tanto, estar bien no tiene una relación directa y única con el lado financiero. Teniendo en cuenta que somos responsables de nuestro destino y comprendiendo que la felicidad no es exclusiva de una buena situación financiera, podemos entender que la felicidad es un estado de realización personal. Por lo tanto, podemos tener un primer entendimiento de que la realización personal es un principio del individuo, es decir, el primer punto deseado es la realización individual. Si buscamos la realización individual y ésta no está necesariamente vinculada a la realización financiera, tendremos que intentar comprender qué significa realización individual. La realización individual, como su nombre lo indica, depende de cada individuo. Por lo tanto, va a depender de cada persona. Para algunos puede ser muy simple, mientras que para otros puede tener una dimensión sin precedentes. Ya que es algo personal y cada individuo, sin relación con su entorno, económico o social, tiene su objetivo en la vida. Por lo tanto, no tiene sentido especular sobre un motivo específico que lleve a un individuo a desear algo en su vida, ya que tenemos infinitas posibilidades. Sin embargo, podemos intentar comprender la relación entre la realización individual y la convivencia social. Entonces, tendremos que comprender el significado de la convivencia social, teniendo como principio que somos individuos en nuestra esencia. Para aquellos que no tienen como concepto que el ser humano es un ser individual, tendremos que abordar este punto antes de comprender el motivo de la convivencia social. Ya que si lo vemos de manera simplista, no podemos considerarnos individualistas, ya que en cualquier parte del mundo vemos a seres humanos conviviendo socialmente. Sin embargo, teniendo como principio que el ser humano es un animal, aunque algunos lo consideren racional, sigue siendo un animal. Dado que la racionalidad se atribuye al ser humano debido a su capacidad para resolver problemas racionalmente. Ya que desde el principio, el Homo sapiens se destacó de otros animales debido a su racionalidad. En eso, creo que no hay lugar para cuestionamientos, ya que actualmente es el animal dominante del planeta. Sin embargo, si tomamos como criterio este punto, resolver problemas racionalmente, tendremos que establecer niveles de racionalidad. Dado que podemos ver que otros animales también son capaces de resolver problemas. Claro, no al nivel del ser humano, pero lo hacen. Por lo tanto, tendríamos que considerar que tenemos varios niveles de racionalidad. Sin embargo, en nuestra visión de supremacía racias, juzgamos las acciones de otras especies como instinto animal, ignorando y descalificando su lógica racional. No se debe considerar la ausencia de racionalidad cuando un animal resuelve un problema. Pero normalmente preguntamos, ¿cómo lo hizo? Y luego atribuimos esto a su instinto animal. Sin embargo, si aprendió, tuvo una lógica de pensamiento, si tuvo pensamiento, tuvo razonamiento. Incluso a un nivel básico, lo tuvo. También se constata que muchos animales mantienen una forma de lenguaje. Que por el simple hecho de no comprenderlo, consideramos una forma básica de comunicación. Que sea básica o no, no importa, es una comunicación, y toda comunicación, incluso básica, requiere mucho razonamiento. Para no prolongar el tema, podemos constatar trabajos en equipo, lenguaje de comunicación y convivencia social en, monos, delfines, orcas, hormigas, solo para ejemplificar. Entonces, sin intentar probar si este punto es correcto, partiremos de la comprensión de que el ser humano es un animal con mayor racionalidad entre los conocidos. Si somos animales y los estudios muestran que los animales que viven en grupo tienen como interés un objetivo determinado, también tendremos que establecer este objetivo para nuestra sociedad. Por lo tanto, volvemos al punto donde se consideró que el ser humano es un ser individual que vive en sociedad por una necesidad mayor. Entonces, esto nos hace volver al punto de partida, los caminos que elegimos nos llevan a un destino desconocido, es decir, todo lo que hicieron nuestros antepasados, desde los primeros homínidos, nos han llevado a este momento. Claro, como se dijo, por caminos desconocidos sin saber a dónde íbamos a llegar, y seguimos caminos que no sabemos a dónde vamos. Pero, como también se dijo, podemos prever un resultado por las pistas que seguimos, por ejemplo, el calentamiento global, la escasez de materias primas, de tierras cultivables, de superpoblación, de miseria absoluta, de riqueza absoluta. Si seguimos caminos que desconocemos, pero aún así podemos prever algunos resultados si somos el ser con mayor capacidad racional que vive en la Tierra, ¿cómo explicar lo que se prevé para nuestro futuro a corto plazo? Llega al punto de ser incoherente, el ser con la mayor capacidad racional de la Tierra es capaz de producir su propia destrucción. Esto, por sí solo, demuestra que el ser humano es un ser totalmente individualista. Debido a que piensa en su beneficio personal e inmediato, es decir, un ser egoísta inconsciente. Un análisis simplista nos hace comprender que el egoísmo es una de las características de un ser individualista y que la falta de consideración no es una característica de un ser racional. Entonces, tendríamos que concluir que el ser humano es un ser egoísta y con una racionalidad relativa. Por lo tanto, tendríamos que analizar cuál es el nivel de racionalidad del ser humano. La explotación sin precedentes de las materias primas, de las tierras cultivables, de la producción industrial, de los recursos naturales no tiene otro resultado que la escasez, y como consecuencia, la disminución de la especie. Claro que la extinción no llegará por este medio, ya que somos una especie que se adapta muy bien a cualquier entorno y situación. Pero hay innumerables consecuencias. Como por ejemplo, hacer de la vida una aventura muy peligrosa. Un animal por sí solo tiene como principio sobrevivir. Por lo tanto, nada lo impedirá de buscar su supervivencia independientemente de las consecuencias resultantes de sus acciones. Pero, ¿qué se puede decir cuando las acciones no buscan la supervivencia y si la acumulación de bienes, en una proporción tan grande que no podrá consumir ni el 1% de lo acumulado, además de dejar a muchos sin lo mínimo para sobrevivir? Ejemplificando, en una situación básica, tendríamos la siguiente situación, por un lado, un ser que acumula una fortuna imposible de gastar durante toda una vida o por varias generaciones, y en el otro extremo, un ser totalmente excluido del mínimo básico para su supervivencia. Esta ecuación no tiene otro resultado que no sea un conflicto directo. El egoísta queriendo acumular aún más de lo que podrá gastar y el excluido buscando algo para sobrevivir. ¿Cuál es el resultado previsible de esta ecuación? Volviendo a los estudios de los animales, citando como ejemplo, la experiencia de los ratones en la jaula. Dentro de un ambiente con mucho espacio y alimento, casi no hay conflictos entre ellos. Pero cuando el ambiente se vuelve insuficiente para garantizar la calidad de vida, debido al crecimiento poblacional y a que la alimentación ya no es suficiente para todos, este mismo ambiente, la misma especie, la misma alimentación hace que el conflicto sea inevitable. Observando esta investigación, tenemos algunos puntos que considerar. No depende de la especie. No depende del lugar. No depende de la alimentación. Por lo tanto, podemos decir que lo que lleva a la agresividad es la necesidad de supervivencia, independientemente de la especie. Este es un punto que podemos considerar en principio. Imaginando esta situación en la sociedad humana, el conflicto se vuelve natural por la escasez de alimentos y espacio. Visto desde este ángulo, podemos comprender que el ser humano no es un ser egoísta sino un ser superviviente. Con la gran cantidad de población y la escasez de espacio y alimentos, bienes materiales, entran en conflicto, siendo una acción natural para una situación determinada. Esta forma de comparación no es un delirio. Ya que, según Darcy Ribeiro, en el libro O Pobo Brasileiro, cuando las poblaciones vivían en tribus, no tenían el concepto de propiedad y el objetivo central del grupo era la propia supervivencia de la tribu y este comportamiento aún se puede ver en las tribus restantes. Siguiendo este análisis, podemos volver al punto de elección de los caminos que hemos recorrido, es decir, los caminos que elegimos dentro de una previsibilidad. Por lo tanto, si ponemos una gran cantidad de personas en un entorno que no las acoja a todas con calidad y alimentación suficiente, el resultado será el conflicto. En nuestro caso, además de alimentos y espacio, también podemos considerar el ocio, la salud, la educación, entre otros. Dado que somos una especie más exigente. Considerando que somos el resultado del entorno en el que vivimos o que el entorno transforma al hombre. También debemos considerar otra cuestión, que encuentro crucial, la formación de un adulto. Cuando nacemos, somos un ser que no tiene ningún instinto natural, como se puede observar en otros animales que viven en situaciones de riesgo constante. Muchos animales recién nacidos aprenden a andar y correr poco después de nacer, como por ejemplo, cebras, gacelas y antílopes de las llanuras africanas. Los seres humanos, entre otros animales, son totalmente dependientes de los progenitores para su supervivencia durante un largo periodo. Hablando solo de la especie humana, cuando nacemos no tenemos ningún concepto ni prejuicio, somos un archivo en blanco. Con la convivencia, vamos formando nuestros conceptos y prejuicios, aprendiendo a vivir en este mundo. Por lo tanto, nuestra formación es de exclusiva responsabilidad de nuestra familia y sociedad. Por eso, la familia y la sociedad no pueden eximirse de la responsabilidad de lo que nos convertimos. Considerando la responsabilidad familiar y social, quiero ejemplificar con una situación observada en África durante una reubicación de elefantes en una reserva. En un primer momento, transportaron animales jóvenes, con el objetivo de que se identificaran con la nueva región. Se pensaba que así, estos animales después de adultos, tomarían esa región como suya. Pero el resultado no fue el esperado, los elefantes jóvenes se volvieron agresivos, dentro de nuestro concepto, delincuentes, invadiendo los campos de las aldeas que rodeaban la reserva, incluso las propias aldeas, jóvenes, avanzando sobre los habitantes. Después de un periodo de estudio y comprensión de la situación, decidieron colocar a algunos elefantes adultos del sexo femenino para acompañar a los jóvenes. Lo que se constató luego fue un cambio completo de comportamiento, los jóvenes se volvieron más tranquilos y seguros, ya que tenían la protección y orientación de un adulto. Teniendo esta comprensión, podemos hacer un análisis con nuestra sociedad, sin profundizar. Este tipo de comportamiento nos parece muy familiar, es decir, una juventud criada sin un vínculo familiar, sin una orientación adecuada, se vuelve delincuente, independientemente del medio social, regional o de su situación financiera. Partiendo del principio de que el animal necesita orientación y protección para convertirse en un adulto con un comportamiento considerado normal y aceptable, volvemos al punto de los caminos que elegimos con previsibilidad. Como se dijo, si seguimos un camino que de antemano sabemos que nos llevará a un precipicio, seguramente llegaremos a ese precipicio. Esto no significa necesariamente que caeremos por ese precipicio. Debido a que siempre tenemos la opción de cambiar. Sin embargo, si la sociedad no asume como su responsabilidad a los individuos dejados a su margen, tampoco podrá considerarse responsable de su orden, juzgándolos y castigándolos. Dado que, como podemos entender, fue la propia sociedad la que los marginó, responsabilizándolos por la deshumanización de la humanidad. Sin embargo, los marginados, adoctrinados, miserables, excluidos no pueden ser responsabilizados por una estructura que es responsabilidad de los dominantes, incluidos, adoctrinadores, poseedores de la riqueza mundial. Entendiendo que el mundo es el resultado de los caminos que la humanidad ha seguido y que el futuro tendrá el resultado previsible de las acciones que se están tomando y se tomarán, podemos comprender que todo lo que vivimos y somos es una consecuencia de una responsabilidad colectiva. En resumen, somos el producto de lo que hacemos. Si comprendemos que somos el producto, sabiendo que el producto varía según los factores y teniendo en cuenta que el orden de los factores no altera el producto, tendríamos que descubrir cuáles son los factores necesarios para obtener un producto de calidad. Aquí radica la gran cuestión. ¿Cuáles son los factores que pueden producir una vida de calidad para todos? Sin embargo, antes de intentar entender cuáles son los factores que pueden producir un producto de calidad para nuestra sociedad, podemos intentar descubrir que nos diferencia de los demás animales. Dado lo anterior, la racionalidad es una cualidad relativa, que la mayoría de los animales poseen de una forma u otra, en niveles mayores o menores que otros. También hablamos de la incoherencia humana, no podemos considerarnos la especie más racional de nuestro planeta. Dado que es incoherente considerarnos seres racionales superiores si destruimos el lugar donde vivimos. Tampoco podemos considerar que la convivencia social sea una exclusividad nuestra, ya que muchos otros animales también viven en grupos. Claro, de la manera en que está escrito parece ser diferente, vivir en grupo, vivir en sociedad. Pero en la práctica tiene el mismo sentido. De alguna manera, nos protegemos de nosotros mismos dentro de una comunidad, excluyendo a aquellos que no pertenecen al mismo grupo. Tampoco podemos dejar de considerarnos responsables de los caminos cuyos resultados conocemos de antemano. Este punto incluso podría ser considerado como un diferencial. Sin embargo, el hecho de tener el conocimiento y no tomar ninguna medida es lo mismo que no tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué nos diferencia? Incluso teniendo una visión pesimista de nuestra humanidad, tenemos algo sorprendentemente fantástico. La cantidad de personas que hacen el bien, que respetan al prójimo, es mucho mayor que la cantidad de personas que hacen el mal. Si este factor es cierto, comprendo que el acto de hacer el bien sin mirar a quién puede considerarse algo que nos diferencia de otros grupos de animales. Claro, hablar de la práctica del bien en un mundo tan caótico llega a ser contradictorio. Aún así, por la simple observación, no veo a otras especies practicando algo similar. Sin embargo, si tenemos esta capacidad diferenciada, ¿cómo explicar el mal en todas partes? ¿Qué falta para que el bien prevalezca en el mundo? ¿Luchar para compartir todo con todos de manera equitativa? ¿Alguien o un grupo tiene acceso a toda la riqueza de una organización, ciudad, país, del mundo y no quiere todo para sí, su familia y sus amigos? ¿Quién sería lo suficientemente justo como para tener el poder y no corromperse? O mejor aún, ¿quién podría ser el señor de los anillos sin ser poseído por el mal? Tenemos innumerables ejemplos de salvadores de la patria que, una vez llegados al poder, olvidaron todo lo que predicaban y de una forma u otra, los suyos se convierten en lo que tanto criticaban. Sin embargo, no tengo la ilusión de que el poder corrompe. Tengo la certeza de que los corruptos buscan el poder para satisfacer sus objetivos individuales. Estos individuos son, si podemos establecer una escala para medir este tipo de comportamiento, los poseedores del mayor nivel de egoísmo posible. Cuando se utiliza el sistema para obtener lo que se desea, afecta a millones de personas. Entonces, ¿cómo clasificar a una persona que roba dinero público? 1. Dinero para construir un hospital, debería ser responsabilizado por todos los males que la falta del hospital pueda causar. 2. Dinero para construir una escuela, frustrando a miles de futuros. 3. Dinero de la merienda escolar, quitándole lo poco que tiene a aquellos que no tienen nada. No menos culpables son los empresarios que participan en el esquema, los fiscales, jueces, funcionarios responsables de la fiscalización y la sociedad que no acompaña. ¿Qué decir del individuo que se siente víctima y en lugar de buscar sus derechos, evade impuestos y aún tiene el orgullo de decir que lo hace solo por el simple hecho de que la corrupción asola el país? Sin embargo, olvidan que esos impuestos también habrían construido hospitales, escuelas. Todos, sin excepción, no se sienten culpables por sus actos. Debido a que el sistema los obliga a tener este tipo de comportamiento. Obligados, coaccionados a cometer actos que jamás se atreverían a pensar. En otras palabras, se sienten víctimas de un sistema existente que los transforma en personas que no son. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta anterior, ¿qué falta para que el bien triunfe en el mundo en que vivimos? Considerando que somos una especie del bien, que practica el mal porque es obligada por un sistema existente. En un análisis práctico, luchar para que el bien triunfe. Sin embargo, si el bien lucha, dejará de ser el bien. No existe el bien cuando el bien hace el mal, incluso si es un mal para un bien mayor. El bien es puro, es amor, compasión, caridad, paz, es un regalo. ¿Y cómo hacer que el bien triunfe sin luchar? Es difícil responder a esta pregunta, ya que estamos acostumbrados, adoctrinados a triunfar en la vida. Y también se nos enseña que sin lucha, sin dolor, no hay victoria. ¿Cómo reaccionar ante el mal sin defendernos? ¿Cómo es posible luchar sin hacer la guerra? Si luchamos, haremos la guerra. Si hacemos la guerra, causaremos el mal. Si causamos el mal, nuestra acción deja de ser buena. Citando a Buda, nunca, en todo el mundo, el odio acabó con el odio, lo que acaba con el odio es el amor. Esta frase es muy actual. Los conflictos en Oriente Medio tienen como objetivo eliminar los actos terroristas. Sin embargo, lo que vemos es que el odio genera más odio, en una escalada casi interminable de ambos lados. Por supuesto, todo lo que está sucediendo no tiene el objetivo de traer la paz a la región, sino de explotar las riquezas del lugar, en este caso, el petróleo. Cuando ya no haya más petróleo, también terminará el interés en promover la supuesta democracia en estas regiones. Pero no sé si terminará con el odio implantado por generaciones. En este punto, podemos volver al comienzo de este texto, los caminos que elegimos con previsibilidad. Tuvimos y tenemos la oportunidad de cambiar nuestros caminos, incluso sin tener la certeza de adónde nos llevarán esos caminos. Sin embargo, podemos estar seguros de que, si el camino seguido lleva a un precipicio, llegaremos a ese precipicio. Y el gran problema será cuando lleguemos y no tengamos salida. El camino que estamos siguiendo actualmente nos está llevando hacia nuestro abismo, calentamiento global, miseria absoluta, desigualdad social, violencia gratuita, valores distorsionados, epidemias esquizofrénicas. Esto no es ninguna novedad ni tampoco podemos considerarlo algo de los últimos siglos. Estos comportamientos parecen estar impregnados en nuestro ADN. Erich Fram, en el libro Anatomía de la destructividad humana, trata sobre este comportamiento destructivo de la humanidad y también demuestra que el comportamiento atribuido muchas veces a un determinado factor externo ya forma parte de la personalidad del individuo. En resumen, las características e ingredientes para la práctica del mal ya están dentro de la personalidad. El factor externo es sólo un escenario que se convierte en realidad. Sin embargo, no estoy completamente de acuerdo con esta posición. Debido a que considero que, excepto en casos patológicos, el ser humano nace como un ser libre de conceptos y prejuicios, como se mencionó antes. Claro, esa personalidad agresiva puede explicarse en los factores de su infancia y crecimiento. Esto nos hace volver a la cuestión que hablamos sobre la responsabilidad de la familia y la sociedad en la formación del adulto. Sólo teniendo como parámetro las investigaciones que fueron mencionadas en este texto. Lo que veo en el mundo actual son niños criados sin una orientación adecuadamente protectora, convirtiéndose en jóvenes delincuentes, que serán responsables de la educación y formación de la próxima generación, en un camino continuo y peligroso. Debido a que serán personas criadas por otras que no tuvieron la mínima orientación, y así, la próxima generación tendrá menos condiciones para ofrecer a la siguiente, hasta el día en que probablemente no tendrán nada que ofrecer a la próxima generación. Lo cual, por increíble que parezca, no se puede imaginar. ¿Cómo sería una generación sin tener nada que enseñar a la próxima generación? Parece absurdo pensar de esta manera, como alguien no tendría nada que enseñar. Ya que tenemos la concepción de que siempre podemos aprender algo. Realmente podemos. Incluso cuando llegamos al fondo del pozo, descubrimos cómo es el fondo del pozo. La pregunta es cómo salir de él. ¿Y qué estamos haciendo actualmente para no entregar el fondo del pozo a las próximas generaciones? Citando a Mahatma Gandhi, cada día la naturaleza produce lo suficiente para nuestras necesidades. Si cada uno tomara lo que le fuese necesario, no habría pobreza en el mundo y nadie moriría de hambre. Sin embargo, si seguimos este ritmo, en pocos años no quedará nada en el mundo, no tendremos agua potable, no tendremos bosques, no tendremos recursos, no tendremos naturaleza, no tendremos vida animal. Ni siquiera tendremos la sociedad tal como la conocemos. En realidad, nuestra generación es responsable de los próximos años. No se necesita analizar mucho para saber cómo será el mundo en 50 años o menos. Un ejemplo de nuestro día a día es la cuestión del agua potable. ¿Cuántas viviendas pasan días sin agua y aún así pagamos un valor muy alto por un servicio que no tiene la calidad que deseamos? ¿Ya te imaginaste en 50 años? Como se mencionó anteriormente, esto no nos llevará a nuestra extinción, ya que somos adaptables. Principalmente, con el uso de nuevas tecnologías y el avance de la biotecnología. Sin embargo, el desarrollo de las tecnologías podría transformar al ser humano en un ser obsoleto. No es otro devaneo. En muchas áreas ya no somos necesarios, ya que tenemos dos opciones, convertirnos en máquinas en busca de metas y producción o ser reemplazados por otros. Sin embargo, cuando ya no somos capaces de producir lo establecido por la meta, las máquinas entran en el circuito. Una constatación simple son las fábricas de automóviles. En la década de los 70 u 80, la cantidad de empleados era mucho mayor y hoy en día la producción es mucho mejor y mayor. En un futuro no muy lejano estaremos más cerca de una fábrica de chocolate fantástica, dado que estamos siendo testigos de que los tiempos modernos son insoportables para el hombre. Como mencioné dos películas famosas y para no perder el sentido, estaremos más cerca de Terminator. Ya no podemos tener la concepción del inicio de la revolución industrial, que las máquinas trabajarían para los hombres y sí que trabajaremos para las máquinas. Por supuesto, si no somos extinguidos por ellas. La inteligencia artificial y el desarrollo de la tecnología están haciendo o ya han hecho al hombre desechable. Es un hecho. No hay tecnología actualmente para tanto, pero en un futuro no muy lejano habrá muchos cambios. Y la evolución de la tecnología convertirá al ser humano en innecesario. Este punto nos lleva de vuelta al comienzo del texto los caminos que elegimos con previsibilidad. Si estamos creando máquinas con la llamada inteligencia artificial, que pueden realizar cualquier trabajo sin quejarse, sin exigir, sin descanso, sin sindicato, sin derechos, y teniendo una inteligencia artificial. ¿Cuál será el destino que nos llevará a este camino? La respuesta, a nuestro abismo. No es una crítica al avance tecnológico, es sólo un hecho. Si el camino puede llevarnos a un destino determinado, si seguimos ese camino, llegaremos. Nada más. Es muy simple, sigue y llegarás. ¿Hay posibilidad de cambio? Creo que no. Ya estamos muy lejos para retroceder y muy cerca para no llegar. Es cuestión de tiempo. Entonces, si comprendemos que somos animales racionales, que somos responsables de los caminos que seguimos, que somos responsables de la formación de los niños, que somos conscientes de que una persona que no tiene nada buscará de alguna manera. Que la sociedad es responsable de todo, principalmente, si comprendemos que cada uno de nosotros forma parte de esa sociedad. Entonces, finalmente, podremos comprendernos a nosotros mismos. No tengo la intención de entrar en el sentido religioso de la frase y si en su dimensión. Citando a la más hermosa filosofía de vida que conozco, ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Jesucristo. ¿Cómo sería el mundo si todos comprendieran esa única frase? Tan simple, tan genial, tan supremo. Para mí, perfecto y es lo que puedo comprender. Si cada persona hiciera lo que le gustaría que la otra persona también hiciera, no habría egoísmo, no habría guerra, no habría lucha, no habría hambre, no habría miseria. Un mundo sin miseria es un mundo muy rico. ¿Es posible eso? Sí. Podemos volver al punto que consideramos como diferencial, la práctica del bien sin mirar a quién. La cantidad de personas que practican el bien en este mundo es mucho mayor que las que practican el mal. Pero tenemos que encontrar un medio para que el bien sea total. Mientras haya miseria, injusticia, hambre, desigualdad, no puede haber paz en el mundo. Me voy un poco más lejos y pregunto, ¿cómo puede alguien considerarse feliz, teniendo conciencia de la miseria en el mundo? ¿Cómo puede alguien tener paz, teniendo conocimiento de las personas que mueren de hambre? ¿Será que somos alienados, que vivimos en el mundo de Alicia? Estoy seguro de que el mundo es muy grande y no podemos resolver todos sus problemas. Pero, pensando solo en nuestro mundo, digo, en el mundo que podemos ver, que nos rodea, si podemos hacer que esta pequeña parte del mundo sea mejor y si cada uno hace lo mismo con su mundo, como células de unión, el mundo será mejor. Todo lo que hacemos vuelve a nosotros. Absolutamente todo. Cuando buscamos practicar el bien, el bien vuelve. Cuando hacemos a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros y los demás también piensan lo mismo. El bien prevalecerá. Sin guerra, sin lucha, sin hambre, sin miseria, sin odio. Si tenemos la certeza de que nadie está muriendo de hambre, que nadie está siendo injustamente tratado, que nadie está robando la merienda de una escuela en una región necesitada, que nadie está robando dinero para construir un hospital, que nadie está evadiendo impuestos. ¿Ya imaginaste un mundo así? La cena de Navidad será mucho más feliz. Si no crees en la cena, no importa, tu cena, tu almuerzo, tu barbacoa, tu paz, tu vida serán mucho mejores. Para terminar estos pensamientos y no alargarme aún más, dejo dos frases para reflexionar, Francisco de Asís, para predicar la paz, primero debes tener la paz dentro de ti. Mahoma, la verdadera riqueza de un hombre es el bien que hace en este mundo.